Bien, vamos a demostrar el teorema de Pitágoras que consiste en que la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, este cateto al cuadrado más el cuadrado de este otro cateto nos tiene que dar hipotenusa al cuadrado, es decir, el c cuadrado esta es la que vamos a demostrar para lo cual se tiene la construcción hemos construido dos triángulos congruentes idénticos el de verde y morado y este triángulo rectángulo y este triángulo rectángulo que es de 90 grados bien, para esto, en este caso, vamos a hacer lo siguiente ubicamos los triángulos correspondientes no se olvide que el lado mayor es B este es el A de igual manera, acá, el lado mayor para nosotros o el cateto mayor es B y el menor es el A así que, demostramos Garfield demostró de la siguiente manera estos dos triángulos rectángulos una a continuación del otro se ubica y de tal manera que la hipotenusa del triángulo rectángulo verde y del morado constituye los catetos del triángulo de color blanco es decir, esta hipotenusa va a ser igual al C y C Garfield demostró lo siguiente acá tenemos un trapecio ¿a qué es igual el área del trapecio? el área del trapecio es base menor que es A más la base mayor en este caso es B sobre 2 multiplicado por la altura la altura viene a ser el A más el B por tanto el área del trapecio es por la altura y esto es igual ¿igual a qué? y este es igual al área de las tres figuras el área de este triángulo de color verde es producto de catetos sobre 2 de este también es producto de catetos sobre 2 es decir, tenemos dos veces el AB sobre 2 a esto le sumamos más el área de este triángulo de color blanco que viene a ser el C cuadrado sobre 2 producto de catetos sobre 2 operando vamos a tener que A más B por A más B vamos a tener el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo es el desarrollo del A más B todo al cuadrado todo esto sobre 2 y esto es igual este 2 con este 2 eliminamos y nos queda simplemente AB más el C cuadrado sobre 2 esta también es sobre 2 si ubicamos por acá va a quedar sobre 2 ¿correcto? es 2AB sobre 2 más C cuadrado sobre 2 eliminamos cancelamos el 2 y nos queda simplemente que A cuadrado más el doble producto de los catetos más el cuadrado del cateto B es igual a dos veces AB más C cuadrado de acá cancelamos el 2AB con el 2AB finalmente nos queda que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado y esto es producto de la solución en este caso del teorema de Pitágoras el teorema de Pitágoras en conclusión nos dice que si este es A y este es B la hipotenusa para nosotros es C cuadrado hemos demostrado que el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado bien nos vemos hasta la próxima bye bye a hipotenusa a hipotenusa a hipotenusa a hipotenusa a hipotenusa